Bienvenidos nuevamente, he estado jugando un poco con la P5 bastante, bastante bueno pero por allí he estado siempre preguntándome si yo puedo utilizar una P5 en conjunto con quizás una pantalla como esta, bastante compacta y un teclado como este por ejemplo para reemplazar un computador de escritorio o para hacer cosas básicas, incluso para algo de programación y la respuesta es que creo que si se puede pero por ahí hay que superar algunos cuellos de botella que tiene la Raspberry Pi en general el primer cuello de botella es la velocidad de la memoria microSD quien quiera que haya ejecutado un escritorio basado en Raspberry OS desde una microSD se dará cuenta de que funciona bien siempre y cuando la aplicación ya esté cargada en la memoria cuando no está cargada en la memoria tarda bastante en leer la aplicación y en cargarla en la pantalla eso se puede sobrellevar si uno utiliza este tipo de memorias USB o mejor dicho, este tipo de adaptadores USB que adentro no tienen más ni nada menos que un disco SSD PSI Express la velocidad aumenta bastante y lo otro es hacer un overclock como ya sabrán, yo soy bastante fanático de los blogs de Jeff Gerling un absoluto genio, sobre todo con el tema de las pruebas que ha estado haciendo con tarjetas de escritorio en las Raspberry Pi y que me imagino que ahora va a poder hacer mucho mejor gracias al PCI Express que tiene incorporado sin darle más vueltas al asunto, voy a cargar el sistema operativo voy a seleccionar SD128, no todavía no quiero hacer algunas modificacioncitas sí, quiero que se conecte al Wi-Fi de una vez estoy en Chile y el teclado es Español España una contraseñita por acá vamos a poner el password como hay algo fácil para recordar y vamos a escribir, vamos a ver que la velocidad de escritura es un poco más rápida de todas maneras, si se tarda mucho, yo lo voy a acelerar pero es un poco más rápida que la microSD porque estoy conectado a un puerto USB 3.0 bueno, allí ya terminó, está todo bien no voy a sacar el disco porque bueno, creo que sí voy a sacarlo necesito modificar ahora el archivo de configuración para añadir el overclock entonces me voy aquí, él carga la partición boot vamos aquí al final en alt vamos a añadir lo que recomendaba aquí Jeff Gerling entonces estamos aumentando la velocidad del procesador de 2.4 GHz a 3 GHz y la de la GPU de 800 Hz a 1000 Hz a 1 GHz ok, vamos a ponerla aquí en el config me vamos a salvar yo tengo que hacer otra modificación silla por acá bueno, la hago después para añadir mi mouse estamos listos, saco el disco y nos vamos a la Raspberry Pi entonces cambiamos a la capturadora de pantalla conecto al 3.0 directamente y le conectamos la energía a ver power on vamos a ver que me dice al inicio si carga desde el USB ah mira, fíjate lo interesante acá tengo que modificar algo hay tres cosas importantes en esta Raspberry Pi 5 lo primero es que no tengo una fuente de voltaje de 5 voltios y de 5 amperes solamente tengo una de 5 volts, 5.1 y 3.5 amperes ellos dicen aquí hacia abajo del texto que aparece allí que es necesario tener una de 5 volts y 5 amperes pero que yo puedo deshabilitar ese chequeo que hace el chipset porque está detectando que no tengo una de 5 amperes ok, yo puedo deshabilitar ese check y continuar booteando así como que bueno, es tu problema ah bueno, de hecho me dice que puedo presionar el botón de power vamos a ver, 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 vamos a utilizar el power button ok, ahí vamos, está leyendo desde el disco duro, en algún momento empieza el ledpad no, no está no, no está ah sí, mira, estoy dentro perfecto, me dice que el power supply no está suministrando 5 volts ya, perfecto, estoy dentro del sistema operativo y estoy a 3 GHz vamos a poner esto write CPU y view ok, ahí veo la información lo que veo es que sí le cuesta un poco yo no sé si es un problema de estabilidad por el overclock o es un problema por el la falta de una correcta fuente de poder pero sí me está dando ahí se quedó bloqueado si no lo que voy a hacer es bajar bajar el overvoltage que aparece allí de 50.000 a quizás 30.000 5 1 2 2 1 2 2 2 3 6 Vamos a aumentar esto de la máxima calidad y vamos a poner el Stats for Nets. Ok, ahí se me está congelando el video. No puedo saber en este momento, como no tengo la fuente oficial, no puedo saber si es un tema de inestabilidad, de voltaje o qué sé yo. Voy a apagar esto. Y vamos a probar bajando ese overvoltage. Vamos a bajarlo a 30, como decía el canal de ETA Prime. Perdón, que no te voy a mostrar la imagen. Ahí vamos de nuevo. Vamos a bypasear el chequeo de corriente. Y ahí está, botea bastante más rápido por USB. Perdón, que no te voy a hacer. Perdón, que no te voy a hacer. Está constantemente saltando, si no, ahí tuve otro error. Tengo algún tema que tengo que chequear. La temperatura no está tan alta, pero quizás el overclock está muy alto. Voy a intentar una vez más. Vamos a bajar esto a 29, 2.900 Hz. Vamos a bajar este a 900 Hz. Y vamos a dejar el delta en 30,000. Vamos a cambiar. Y a encender. Vamos a bajar el chequeo de voltaje. Vamos a bajar el chequeo de voltaje. La temperatura está alrededor de 46. Estamos en HQ. Vamos a bajar el chequeo de voltaje. Vamos a ver el stats for nerds. Sigue saltándose cuadros, pero pareciera un poquitito más estable. 3 GHz como que es llevarlo al extremo y la GPU también. Podría ser muchas más pruebas, pero no me da el tiempo. Eso será para otra oportunidad. Dejó de saltar cuadros. Estamos aquí en... De vez en cuando se salta uno. Vamos a quitar el streaming. Y vamos a poner que cargue el video ya preguardado. Y le damos play. Parece que así tiene menor problema para reproducir el video. Ya por ahí tendría que hacer algunas pruebas que sí con el PSP y con los emuladores de juego. Y ya de eso hay bastante en internet. Como para yo también ponerme a hacer exactamente lo mismo. Ya tenemos bastante con que ya esté haciendo un video de algo que ya es noticia vieja. Como para ponerme a repetir todo lo mismo que hacen todos los canales de YouTube. Por ahora les muestro lo que he estado haciendo, con lo que he estado jugando. Y después si veo algo interesante lo montaré. Por ahí voy a estar haciendo algo relacionado a la música quizás. Porque este dispositivo es un buen dispositivo para hacer un sintetizador. Y más todavía con esta versión. Ya la Raspberry Pi 4 era buena. Con la Pi 5 es bastante mejor. Y acá vemos que está más estable. No me está fallando tanto. Habría que ver si puedo llevarlo a 5 GHz. Perdón, a 3 GHz con la fuente original. De hecho Jeff Carlin aquí dice que sí. Que llevarlo a 3 GHz es un poco difícil. Así que yo estoy haciéndolo bien a 2.9 GHz. Aquí hace unas pruebas, voltaje, estabilidad. Herramientas, se necesitan herramientas para hacer un mejor video. Bueno, muchísimas gracias por su atención nuevamente y los veo en otra oportunidad. Chao.